¿Qué tal, queridos? ¡Qué gusto! Un abrazo cordial para ustedes, desde luego, un abrazo virtual. El Pastor Quillono para hablar del poder de la oración. Y es que en la vida todos tenemos que hacer al menos tres grandes decisiones. La primera de ellas es ¿Quién va a ser tu Dios? ¿A quién vas a adorar? La segunda tiene que ver con tu vocación, con tu profesión. ¿A qué te vas a dedicar el resto de tu vida? Y la tercera, ¿Con quién te vas a casar? ¿Con quién vas a vivir? Estas tres decisiones importantes no pueden dejarse al azar o al momento. Es importante que alguien que tenga planes para ti, alguien trascendental como Dios, pueda tener en sus manos la dirección de estas tres grandes decisiones de tu vida. Y es que Dios tiene planes maravillosos de beneficio para todos, de esperanza, dice Jeremías 29, de esperanza para nosotros. De esa manera, pues, Dios quiere comunicarse, quiere intervenir en nosotros, pero nunca lo hará si nosotros no le permitimos hacerlo a través de la oración. De ahí la importancia que tiene, la conexión que tienes que tener a través de la oración con Dios. Esta noche tenemos a un doctor jubilado que desde Campeche, México, estará contándonos las experiencias, cómo Dios intervino en su vida cuando no sabía nada de él, cómo Dios lo fue guiando y cómo él prometió seguir los pisadas que Dios le marcaban. Todo eso a través del poder de la oración, el estudio de su palabra, porque allí conocemos al Dios de lo imposible, tu Dios, nuestro Dios. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Este Dios está tan lejos que no se interesa por ellos, que no interviene en la vida. Dios, el Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, también es el Dios personal que interviene, dirige nuestra vida. Esta noche está con nosotros el doctor Abraham Daniel para platicarnos el poder de la oración, del poder del amoroso Dios, único Dios verdadero que tenemos. Gracias, doctor, gracias por estar con nosotros esta noche, gracias por ubicarse en la disposición de poder platicar con usted. Cuéntenos algo para que el auditorio pueda familiarizarse con usted. Muy buenas noches, pastor, buenas noches, este, estimado público que visita este programa. Bueno, pues aquí somos de Campeche Campeche, aquí nacimos y aquí nos encontramos con Dios, aquí nos llamó Él a su servicio y no pensamos quedarnos en este lugar. Pensamos. Usted no nació allí en Campeche en Campeche, en Campeche nacimos, cuando digo no pensamos quedarnos en este lugar es porque hay una promesa que Dios nos ha dado de que nos llevará a un lugar mejor. Amén, 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 amén. Amén, amén. Pues aquí nacimos y aquí Dios nos llamó para servirle, pero no pensamos quedarnos en este lugar. Gracias a Dios por la oportunidad de vivir que Dios nos da y doctor cuéntenos algo de lo que ha llegado a ser la oración para usted, y cómo es que Dios le ha respondido a lo largo de su vida desde muy joven, aun que usted no lo conocía, el Señor sí lo conocía y ya estaba en el corazón de Dios, su persona. Cuéntenos, ¿qué ha llegado a ser la oración para usted ahora? Bueno, pues de hace 35 años que nos entregamos a la señora hoy, el concepto de oración, ¿verdad?, ha ido evolucionando hasta hacernos, ahora sí, tener la convicción de que la oración no solamente es el medio para llegar a Dios, la oración es un clamor para conocer a Dios, la oración es el medio a través del cual Dios se manifiesta en nuestra vida, esa es la oración, es el medio que Dios usa para darse a conocer a nosotros. Amén. Qué maravilloso es que Dios pone a disposición de todos de una manera gratuita, pero de gran valor, porque la sangre de Jesús tuvo que ser derramada para perdón de nuestros pecados. Entonces, Dios abre una puerta directa al trono de su gracia. Cuando aceptamos esa sangre, el canal se abre, porque es a través de Jesucristo que logramos acceso hasta el trono de la gracia. Así lo dice el libro de Hebreos. Así que usted tuvo la oportunidad. Cuéntanos algo de cómo desde pequeño Dios intervino en su vida. Pues en realidad, yo en pequeño tenía unos cuatro, de cuatro para cinco años, yo miraba a mi abuelo que estaba sentado, se sentaba en su hamaca, aquí se usa mucho el hamaca por esta región, y él leía y leía y leía y leía. Se ponía el libro que leía, no sé cuánto tiempo tardaba leyendo, y lo guardaba. Cuando yo aprendo a leer y a escribir ya a los seis años de edad, lo primero que hice fue querer ir a ver qué es lo que leía. Y saqué ese libro, yo no sabía si se llamaba Biblia, qué era. Y el primer contacto que tuve con la palabra de Dios fue en el libro de Proverbios, en el capítulo uno, donde se refiere a el, oye hijo mío, los consejos de tu padre, y no desechas la dirección de tu madre, y todo lo que dice el capítulo, ¿verdad? Esa lectura me impactó de tal manera que me llevó a querer seguir leyendo y conociendo, porque cada vez que yo te tenía, entraba en esa lectura, era un momento de, un momento de gozo, un momento muy feliz para mí, porque conforme más me adentraba, más todos los consejos, todo lo que hay ahí, todo lo que dice, ¿verdad? Así que, pues, era para mí un deleite estar, una delicia, como dice la palabra, ¿verdad? Estar leyendo y leyendo las escrituras. Y así pasó un tiempo, hasta que ya llegué a la edad de los doce, trece años, donde ya estudiaba yo en una escuela pública aquí en Campeche, y entonces mi papá entra a trabajar a una fábrica de hielo, ahí la esposa de su patrón en un momento se acerca a él y le pregunta si tenía algún hijo que estuviera estudiando y él pues inmediatamente le dice que sí y le habla de mí. Es así como yo llego a estudiar al Colegio Marista Instituto Mendoza aquí en Campeche. Empiezo a estudiar el quinto y sexto año toda la secundaria ¿verdad? Y en ese proceso es en donde yo vuelvo a tener contacto ya más profundo con la con la escritura y entonces empiezo ahí nos empiezan enseñaban el Nuevo Testamento con los sacerdotes eran puros sacerdotes que daban nueva clase y nos empiezan a instruir en la en la escritura y bueno a mí me gusta y yo empiezo entonces a buscar y me iba a hacer de todo lo que yo leía le iba a hacer preguntas a ellos a los maestros y pues era lo que pues les en una parte les gustaba y en otra pues los ponía en ciertos aprietos porque les preguntaba yo yo no entendía pero que quería saber y así ese fue mi paso en la adolescencia a los 15 años 14 15 años que yo salgo del colegio ya entro a la universidad a la preparatoria aquí en Campeche y ahí bueno pues ya en la dinámica de la de ese paso entre la adolescencia y la juventud pues ya entra uno a conocer esa influencia con otros compañeros de estudio y bueno empezamos a tener una vida bastante disipada ¿verdad? pero no yo ya conociendo lo que conocía no estaba conforme con esto y entonces a mí me ha gustado escribir y empiezo a escribir poemas relativos a a mi estado emocional desde ese entonces y es cuando ya pues en el uso de empezar a usar este o sea que las bebidas se brilla antes ¿verdad? y eso era lo único pero yo no contento con eso una noche ya fue que le clamo a Dios y le digo Señor pues yo no quiero ser así y orando pues nosotros en ese entonces le llamamos a rezar ¿verdad? no rezaba yo rosario sino era esa plática con Dios que diciendo lo que sentía y lo que no quería hacer así es como una noche en esos momentos de oración que me acuesto a dormir y me despierto a una hora de la madrugada y ahí es cuando entonces orando reclamando ¿verdad? se presenta ante mí una imagen con figura humana pero no no le veo rostro no le veo ¿verdad? solamente la figura radiante que pensando yo yo pensando que pues ahora sí que eso es un un delirio una algo psiquiátrico empiezo yo entonces a a querer dialogar y le pregunto ¿no? bueno ¿quién eres? la solamente me responde ¿verdad? ven a mí soy Jesús es lo único que me dice la imagen que se empieza a disipar hasta que desaparece esa fue mi primera experiencia ¿verdad? con Cristo al estar clamando 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 para darle un un rumbo un sentido a mi vida que que interesante doctor que eso precisamente viene en la biblia sígueme y os haré pescadores de hombres ¿no? es es un llamado es una invitación a seguir que está confirmada por la biblia entonces uno tiene que descubrir en la biblia está ese dios maravilloso que se revela a nosotros de diferentes maneras y y por misericordia en su gran compasión en su gran en su gracia se reveló usted de alguna manera para poderle confirmar algo en su fe ¿no es cierto? ¿qué pasó después de de esa revelación teofanía que dios hizo? bueno después de esto ahora sí que yo este ahí pues la influencia de los sacerdotes eran católicos en un colegio católico la influencia de los de los sacerdotes pues me llevaba a a a querer buscar y conocer más ¿no? entonces yo empecé a ya no solo a estudiar el Nuevo Testamento empecé a escudriñar a buscar a leer en el Antiguo Testamento ya ya una Biblia ya ya sabía yo entonces que el libro que yo había tenido primer contacto con desde mi abuelo era una Biblia que era la palabra de Dios entonces yo ahí empiezo a a buscar a buscar a leer a leer a leer hasta a investigar ¿no? hasta que y así los sacerdotes ahí en el colegio pues en la clase de orientación vocacional pues nos pasaban a una sala para preguntarnos qué queríamos estudiar qué queríamos en el futuro yo yo quería ser médico y bueno el sacerdote me sonríe y me dice que pues que era una una carrera muy cara en ese entonces aquí en aquí en Campeche no la universidad no tenía esa licenciatura había que este salir a otro estado y bueno todo lo que conllevaba sostenerse fuera de otro estado y todo y mi condición económica no me lo permitía porque pues yo estaba en esa escuela porque la esposa del patrón de mi papá pues me pagaba la beca y mi condición así que me ofrecen este ser sacerdote en el seminario que la congregación tiene en lo más bonita en Morelia y este y me muestran no me lo muestran y yo decidí irme entonces a estudiar el sacerdocio le presento el caso a mi papá porque me dijo que tenía que llevar a mis papás y a mi papá me dijo que no 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 que vas a ir a hacer allá y dice no este y él no me da el permiso después de eso una semana una semana después yendo por una de las calles en el centro de la ciudad encontré a los sacerdotes que estaban en un restaurante en un restaurante estaba al mediodía estaban estaban comiendo pero tenían sus cervezas en la mesa y todo y yo lo vi y me impactó entonces yo pensé mi papá tiene razón y eso fue lo que a mí me ya me hizo cambiar la idea porque a pesar que mi papá me había dicho que no pues yo tenía a la hora sí la la convicción de irme pero cuando ya contemplé eso que estaban ahí con sus cervezas y todo dije no entonces este no es el camino y ya me fui a estudiar a la preparatoria y entré en todo eso ¿no? luego pues ahí me casé ya estando en la prepa ya me casé allí es una parte importante de la vida el casamiento pero antes de que explique un poquito más sobre esta etapa de la vida ya estando en la preparatoria un compañero de la preparatoria permítame de la preparatoria a todos los a todos los amigos que nos están mirando les invitamos a que envíen sus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla de esta manera de esta manera podemos orar todos los unos por los otros sus oraciones sus peticiones sus agradecimientos todos van a pasar en una banda para que todos podamos leerla y podamos unirnos en oración recuerden que Dios oye a aquellas personas que se acercan con la humildad de reconocer su presencia de entregarse completamente con sinceridad a su voluntad porque los planes de Dios son agradables y perfectos llegan a su tiempo en el tiempo de Dios en el lugar que Dios quiere con la persona que Él quiere Él es supremo pero es nuestro Padre amante fiel nos dará mucho más allá de lo que pensamos o entendemos y los planes de Dios son para nuestra felicidad y para darnos esperanza y un futuro mejor así lo dice Jeremías confiamos en esta promesa así que doctor usted pudo llegar a esta etapa con la convicción que Dios colocó en su corazón a través del estudio de la Biblia de que había algo mejor para usted que somos como peregrinos y que finalmente nuestra alma reposa en el Dios verdadero que se ha revelado a través de su palabra cuéntanos esa etapa de la vida que lo lleva a una edad muy joven a casarse y como fue que Dios fue guiando su hogar su matrimonio su familia porque usted es producto prácticamente de la gracia de Dios que se manifestó se manifiesta a través de la oración y el estudio de la palabra de Dios cuéntenos ya estando en la preparatoria mucho antes de ahí ya tenía yo 18 años ya mucho antes estando parado en la puerta de mi casa tenía 16 años entonces vi pasar una joven tenía 14 años de edad y desde que la vi pues ahora sí que fue como dicen el flechazo amor a primera vista y yo pensé bueno esta va a ser mi novia y ahora sí solamente yo lo sabía entonces traté de buscar su amistad y platicar y nos hicimos amigos nos hicimos amigos y platicábamos y y así estuvemos como ella pues venía de la ciudad escárcega de Campeche venía aquí a vivir con su mamá y entró a trabajar a casa de unas personas viviendo unos niños y pues con debido a eso pues viajaba seguido a la ciudad de México y pues nos veíamos platicábamos aquí cuando pues venían a llegaban a Campeche así hasta los este yo ya estaba en los 19 casi para a mediados de la preparatoria cuando pues ahora sí nos 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 casamos y ya fuimos a vivir a casa de mis papás pues ya mi papá pues no estaba tan contento porque pues era un una ahora sí que un problema más porque éramos diez hermanos todos estudiando y y él me dice bueno hijo mira pues no es lo que yo 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 deseaba para ti pero y me dice pues bueno yo te voy a ayudar nada más con la comida para ti para tu esposa dice y lo demás es va por tu cuenta así que pues eh eh yo ya terminé la preparatoria dejé de estudiar dos años nació mi bebé y este y ya después de esos dos años eh me dice mi esposa este que vas estudiando sí bueno dice yo yo te voy a ayudar me dice este eh y me presentó la el periódico local donde salía la convocatoria para presentar examen en la escuela de medicina y pues yo voy y pues bueno gloria a Dios fui presenté el examen y eran en ese entonces 360 personas que estaban presentando de los cuales nada más iban a aceptar 40 y pues bueno yo estuve dentro de esos 40 y ahí nos quedamos verdad de ahí de pues amén pero doctor sí eh usted decía que esa carrera era muy cara y al mismo tiempo y sigue siendo cara pero al mismo tiempo usted así es ya ya trabajaba los recursos ¿cómo es que ya y luego vino un hijo este así es así es entonces inicié la carrera al respecto y pues era algo tan difícil que parecía imposible pues los libros todo lo que conlleva esto no son caros así que eh una noche ya este eh pues llamamos a Dios empezamos ya ya habíamos ya mi esposa ya este por si es pues en determinado momento ¿verdad? eh ya mi niño ya tenía ya este tres años y una noche platicando ¿no? pues Moisés está creciendo y no conoce de Dios nada ¿de qué vamos a hacer? me dice mi esposa ¿no? digo bueno pues vamos a ir vamos a la iglesia yo pues con la el fundamento católico pues vamos a la iglesia ¿no? y ya acordamos que íbamos a buscar una iglesia fue así entonces como una semana después nos llegó una invitación para para este asistir a unas conferencias en la iglesia el séptimo día aquí en Campeche ubicada aquí en la avenida gobernadores y empezamos a llegar a la campaña y después de la campaña los ancianos nos fueron a visitar a la casa y empezaron a darnos estudio estaba estudiando mi papá mi mamá mi esposa y yo y mi papá y mi mamá tomaron mi papá y mi esposa tomaron la decisión de terminaron la fe de Jesús y tomaron la decisión de bautizarse me ofrecieron el bautismo y yo les dije yo no porque yo estoy estudiando y no este hasta que yo termine de estudiar así que mi papá y mi esposa se bautizaron pero entonces lo que yo ve en este momento no es que mi esposa ya antes era ya era adventista desde antes de pequeña cuando vino a los 14 años que se vino de escárcega pues por un la influencia de sus hermanas y todo pues se separó se había apartado pues se había empezado a ir a al baile y esas cosas que pues no le gustaron y ya no ya no lo siguió fue cuando nos nos conocimos yo no sabía que ella tenía conocimiento de la iglesia adventista así que al al decidir ir a una iglesia ahora sí que a mí me emociona al contar esto ¿no? porque pues Dios está en todo lugar y escucha nuestra decisión ¿verdad? y nos envía alguien con la invitación para asistir a esas conferencias la él quería este en dónde quería que lo conociéramos en la iglesia de la verdad así que pues ya que ellos se bautizan y ya yo empezó a ya con el conocimiento de la iglesia es una noche yo ya tenía la costumbre ya había estudiado estaba la fe de Jesús y pues ahora sé que ya había empezado a desarrollar la costumbre de orar orar en todo momento y estando estudiando y cerré mi libro estaba estudiando tenía un examen de cardiología el otro día y cierro mi libro y tenía una biblia al lado siempre y abrí la biblia y leí el versículo de Josué 1 9 esfuérzate esfuérzate y sé valiente que siempre este me ha gustado leer así que en ese momento le hago le hago un pacto con Dios le digo a bueno a través de Jesús verdad le digo que pues bueno señor si tú me ayudas a terminar esta carrera yo me comprometo a trabajar en tu obra para tu obra esa fue mi mi promesa fue mi pacto con Dios así que pues yo salí de la escritura seguí leyendo mi libro al siguiente día fue a presentar el examen todo bien y así Dios de alguna manera hizo provisión para que de todos lados me llegaran los medios para poder cubrir los gastos de la de la carrera los maestros que sabían que yo era casado que tenía un niño y que estaba haciendo el esfuerzo ellos me regalaban los libros mira aquí está este libro ten te lo regalo para que para que estudies y otros compañeros que pues me apoyaban y así pues yo estudiaba con libros prestados libros regalados uniformes regalados porque también pues no el dinero lo usaban para comprar leche para comprar cubrir las necesidades verdad y el poquito que yo usaba pues lo que se ahorraba así que pues Dios hizo provisión en todo momento hasta que terminamos la carrera así que Dios cumplió su palabra así es Dios porque usted le pidió y bueno fíjese que Dios es maravilloso Dios se manifestó a usted en una oración sencilla de corazón al conocer cuán fiel es Dios y la necesidad tan grande que usted tenía Dios le proveyó los recursos la inteligencia la salud todas las cosas que aún inclusive ni siquiera nos hemos dado cuenta Dios estuvo ahí presente y usted ha cumplido su palabra también porque tengo entendido que también en oportunidades que se presentan de servicio usted alegremente ofrece el servicio de la profesión médica a gente con recursos limitados y eso es lo que la vida dice de gracia recibiste da de gracia que maravillosa y está usted viviendo otra etapa de la vida cuéntenos algo de esa de cómo la oración ha intervenido en esta nueva etapa de su vida bueno en realidad este ya de ahí al terminar la etapa de estudio nosotros nos vamos a un al servicio social y pues yo decido por la comunidad más alejada que hay para que mientras más lejos sea más nos pagaban y eso pues yo lo buscaba pues porque necesitaba ya mi familia ya no estábamos en Campeche ya nos habíamos ido a Escárcega con el papá de mi esposa y pues yo necesitaba dejar darle para y así que me voy a una comunidad aquí cerca de Escárcega en Pichoyal así se llama hacer el servicio social dos meses antes de terminar el servicio social pues ya me empieza a entrar una ansiedad ¿no? porque pues después de esto que termine ¿qué voy a hacer? todo este año pues hubo el recurso con el apoyo que nos daban en servicio y ahora ¿dónde voy a trabajar? ¿qué voy a hacer? y eso yo quería titular lo más pronto posible para poder buscar trabajo lo más pronto ¿no? y así que pues yo estaba ya haciendo mi tesis ya iba preparando todo para que apenas terminando el servicio social yo inmediatamente presentara todo para o antes yo quería entregarlo antes para titular antes de terminar el servicio así que pues tenía esa ansiedad ¿no? y una noche entonces ahí solo y solo solo en el centro de salud donde yo estaba me despierto una madrugada y pues empiezo a a platicar con Dios y entro en oración y orando orando le digo Jesús que pues señor si tú me ayudas a conseguir un trabajo yo reprendo mi 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 promesa ¿verdad? de que voy a trabajar para tu obra voy a dedicar mi tiempo para tu obra era faltaban dos meses para terminar el servicio social ya me vuelvo a dormir amanece y las actividades del día se me olvida y así que pues dos semanas después ya había tenía reunido todo lo que yo necesitaba para ir a la universidad a solicitar mi mi examen y salgo de la comunidad tomo el autobús para ir a dejar a Champotón y luego a Campeche en el camino se echa a perder el camión en el que yo iba y como los 10 minutos se para otro camión detrás un compañero del chofer a reparar el camión y pues ahí todos bajamos y del otro autobús bajaron las personas y entre ellos bajó un conocido un compañero y me ve y me dice Daniel ¿qué haces acá? pues lo mismo que tú le digo aquí nos quedamos a esperar que reparen el camión y me hace la pregunta oye me dice ¿no quieres trabajar? yo deseando un empleo y le digo pues sí le digo ¿pero de qué? no me dice como médico me dice ah pues ¿dónde? en el seguro social me dice están buscando un médico ah pues aquí estoy ahora sí como dice Zahías ¿no? M aquí envía y me dice tengas la tarjeta me dice ve con el doctor fulano de tal me dice y te prendas con él dile que vas de mi parte pues ya ni pasé a Champotón y me vine directo a Campeche y fui directo al seguro social y llego y pues le digo a la secretaria señorita vine por esto ah sí me dice espere aquí me dice siéntese y habían otros seis compañeros ahí que estaban esperando y pues me senté en eso veo que ella se levanta y se fue no sé a dónde habrá ido hasta la fecha no supe a dónde fue nunca me acerqué a ella a preguntarle a dónde había ido en ese momento ¿no? y pues viendo que no estaba la secretaria me acerqué a la puerta y toqué la puerta y me respondieron adelante yo pasé y era un doctor que me había dado clases de pediatría en la facultad y me dice ¿qué pasó? ¿qué quieres? no le digo viene por esto me dice ah sí sí me dice se paró y sacó unos papeles y los cartones que tenía en su escritorio firma acá me dice y ya me puse a leer el documento no ¿qué haces? me dice yo no tengo tiempo me dice tú firma ya pero ¿cómo voy a firmar todo si tú he leído? le digo ¿desconfías de mí? pues no le digo pero pues tengo que leerlo en eso me acuerdo vino a mi mente la petición que yo le había hecho a a Dios a través de Jesús y yo ay mi Dios no sé si esto es de Dios pues viene de Dios pues de una vez y que firma el contrato y es así como me dice el doctor bueno pues ya estás me dice mañana te quiero aquí en tal comunidad en la comunidad que estaba en los límites de Campeche y Tabasco y pero ¿sabes dónde es? pues no le digo lo que ha ido pues bueno y ya pues ahí te quiero para mañana y que pues está bien salvo los compañeros ahí se quedaron no sé qué pasó ya después me enteré qué había pasado con ellos cuando me las encontré me reclamaron había entrado más y que no esperé el lugar eso es algo a mí me quedó eso de ejemplo que yo siempre les enseño a mis hijos que nunca tengan miedo de tocar una puerta porque pues claro así es nunca tocar una puerta sin antes haber hecho planes con Dios porque la puerta que Dios abre nadie me puede encerrar así que entonces ya este que me voy y ya fuera me acuerdo pero si yo no he presentado al examen profesional no tengo cédula profesional no tengo título no me han liberado del seguro del servicio social ¿qué voy a hacer? no podía irme así porque pues me iban a dar de baja del servicio social y no iba a poder no iba a poder titular y que me regreso con el doctor y le digo oye doctor se me pasó decirle esto mire le digo cargaba yo todos mis libros en la yo vengo yo venía a Campeche por esto y y pues no tengo bueno bueno me dice ya ni modo ya está firmado me dice vete a la comunidad me dice voy a hablar con el administrador para que en tres meses te dé permiso de venir para que arregles todo y así fue pastor que yo a los tres meses yo bajé que maravilloso y presenté mi documentación me lo aprobaron en el trabajo me dieron permiso de estar aquí en Campeche casi durante un mes arreglando toda mi situación me estaban ahora sí que pagando esos días que yo no estaba en en la clínica y en ese mes eh pude presentar eh ahora sí me aprobaron el el estudio regresé a mi comunidad a mi comunidad y me liberaron de seguridad social antes es otra otra este otra intervención de Dios ya que pues cuando hablé con el director de la de la jurisdicción me dice no como te vamos a liberar él estaba lo fui a ver en su casa para pedirle porque me urgía él estaba de copas y me corrió de su casa bueno pues lo voy a ir a ver al al centro de salud allá a Champotón ya que esté buen y sano muy temprano muy temprano me fui a esperarlo y pues antes que él llegara llegó la administradora la administradora y me dice ¿qué hace aquí doctor? y le conté mi historia lo que había sucedido en el seguro social que yo tenía que irme a la ya presentar el trabajo me dice ¿cuál es el problema? pues que no no me han liberado del servicio social le digo yo necesito estar liberado para poderme ir permítame entró a su oficina salió con unas llaves entró a la dirección y no y al al poco rato salió y ahí está me dice y me entregó mi liberación y lo digo es que me dice es que yo también soy jefe y cuando el director no está yo firmo por ausencia y me firmó y está usted libre doctor y le dije en ese momento no tenía palabra para agradecer ¿no? y ya me dice pues bueno me dice lo único que le encargo me dice que cuando regrese de allá la comunidad se llama palizada me traigan unas caras de mango me dice porque es un mango muy rico muy sabroso que crece allá las que usted quiera y así qué maravillosas historias de cómo Dios lo ha conducido el Señor siempre cumple su palabra por eso nosotros debemos cumplir la nuestra también porque es como un pacto es una es una relación de confianza que nos une con Dios y usted ya pasó ya pasó cuántos años y ya se jubiló cuéntanos cuántos años así en breve cuéntanos en breve cuántos años ha pasado y cuál es ahora su idea a la cual Dios la está llamando ya después de esa experiencia de estar en el instituto ya en el año 2017 ya cumplo mis años de servicio en el instituto y pues solicito mi jubilación y pues ya en el a partir del primero de mayo del 2018 me notifican que yo ya pertenezco al grupo de los jubilados y a partir de ese momento pues ahora si los compañeros dicen bueno y que van a hacer ahora entre ellos no ya en el jubilado pues vamos a poner una clínica verdad para seguir trabajando y yo digo bueno me parece bien pero compañeros dicen no yo voy a poner un consultorio particular una farmacia y pues me pareció mejor la segunda opción y yo pensé poner un consultorio con una una farmacia y un consultorio ya hicimos un sondeo de mercado en el lugar en Campeche donde pues hubiera la necesidad y pues compramos conseguimos un terrenito por allá y pero yo pensé dije no encerrarme todo el día en un consultorio para acreditarlo y esperar que llegue la gente ahí sentado sin hacer prácticamente nada entonces yo yo tengo un un compromiso con Dios y dije no no este voy a poner nada mi tiempo es para trabajar para Dios para servir a su iglesia así que desde entonces desde yo mi tiempo como jubilado ya lo dedico para estar en la al servicio de la iglesia al servicio de Dios hasta que él él disponga amén y pues estamos con la brigada médica gracias doctor hay mucho que hacer verdad hay mucho que hacer para el señor en el área médica mucho más todavía se requiere mucho consejo de salud además de atención a las gentes de recursos muy limitados hay mucho que para gloria de Dios y cuya cuyo servicio será remunerado ampliamente porque Dios sabe pagar muy bien Dios sabe recompensar grandemente aquellos que de corazón le sirven queridos ustedes han escuchado cuán grandes cosas Dios ha hecho con el doctor Abraham Daniel pero también lo quiere hacer a través de ustedes Dios quiere que tú te pongas en contacto con él y a través de ese vínculo que Cristo hace con Dios podamos ser canales de bendición también en esta tierra porque de gracia recibimos de gracia damos y así como recibimos damos y así como damos recibimos nos convertimos en canales de bendición y esto gracias al poder del estudio de la palabra de Dios y de la oración que nos conecta con Dios en un amor indisoluble que nada pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús queridos mientras escuchamos una melodía que nos elevará hasta el trono de la gracia de Dios envía tus pedidos de oración y tus agradecimientos a los medios que pasan en pantalla que Dios pueda usarnos para su gloria pasarán en la pantalla tus pedidos y agradecimientos y nos vamos a unir en oración todos recuerden que hay un grupo de hermosas damas las guerreras de la oración que también nos ayudan para que sus oraciones digámoslo así tengan también otras personas apoyándonos delante del trono de Dios de tal manera que la gracia de Dios pueda ser manifestada en tu vida por lo tanto si has recibido algo de Dios manifiestalo declaralo para su gloria y honor escuchemos esta melodía inspiradora a los ¿Dónde oiré de ti, Señor, de tu presencia santa? Si subo al cielo, allí estás, en el Seol tú andas. Si pudieras volar y habitar sobre el vasto mar, aun tu mano allá, me guiará, me asirá. Te alabaré, sublime Dios, tus obras son supremas, cada rincón de la creación evoca tu presencia. Maravillado estoy, Señor, mi alma lo sabe y canta. Tú me formaste con poder, todo mi ser lo clama. Cuán preciosos me son pensamientos que hay en ti. Jamás podré enumerarlos, oh Dios, vengo a ti. Te alabaré, sublime Dios, tus obras son supremas, cada rincón de la creación evoca tu presencia. Desde la flor hasta el sol, tus obras son supremas, cada mañana al respirar evoca tu presencia. Siento tu presencia en mí. 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 Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. bueno, extraordinariamente generoso y fiel a nosotros nos han llegado varios pedidos de oración, los estudiantes de la Universidad de Montemorelos han salido, están o de vacaciones o están trabajando colportando, vamos a orar por ellos y otros más han estado pasando en pantalla queremos ponerlos en la mano de Dios, voy a pedirle doctor, que tenga la bondad de orar por estas peticiones y que Dios pueda manifestar su gracia en cada pedido en cada agradecimiento en cada necesidad, aún en aquellas personas que no se han atrevido a externar su necesidad con nosotros, también Dios conoce las circunstancias que cada uno de nosotros vivimos vamos a orar, inclinemos nuestro rostro, por favor doctor amante padre que moras en las alturas de los cielos agradecemos querido Dios que en tu infinita gracia y tu misericordia hayas tenido a bien padre eterno, sacarnos de la oscuridad y traernos hasta la luz de tu gracia Dios no tenemos con que agradecer tanta misericordia padre eterno te doy gracias por todo lo que has hecho en mi vida señor como la moldeaste como lo transformaste como señor lo acomodaste de tal manera para que todo suceda de acuerdo a tu propósito señor en estos momentos querido padre se manifiestan las peticiones el clamor de muchos de nuestros hermanos señor que han manifestado en pantalla y también señor de los jóvenes que en la universidad de Montemorelos y en las otras universidades señor han salido de vacaciones pero también padre eterno regresan a sus hogares pero llevan querido Dios sus temores sus ansiedades padre eterno porque necesitan mucho de ti querido Dios tú tienes un propósito para cada uno de ellos tú quieres usarlos señor de alguna manera permite padre eterno que cada uno pueda disponer en sus corazones servirte para siempre hacer tal señor y tú padre eterno que siempre caminas a nuestro lado que siempre envías a tu ángel que camina por delante de nosotros padre eterno les des los medios los recursos para llegar padre eterno al lugar lograr lo que se han propuesto señor todo bajo dirección padre eterno te rogamos por las personas que se encuentran en enfermedad señor tú seas con ellos padre eterno para su sanidad por todos los jóvenes querido Dios para que tomados de tu mano hagan tu voluntad te rogamos padre eterno en el nombre de tu hijo amado que es Cristo Jesús amén amén gracias doctor por esta hermosa oración queremos invitarle a que nos diga la promesa que usted tiene para que durante esta semana podamos hacerla nuestra orar por esta hermosa promesa cuál es la promesa de la semana doctor que usted tiene para nosotros bueno yo siempre cuando empecé en la búsqueda la búsqueda del conocimiento de Dios me encontré con Jesús y es ahí en donde conocí una promesa a la cual me he aferrado la he hecho como un como un aliciente para poder caminar en la vida cristiana esto es esta que se encuentra en el libro de Juan y el capítulo 14 versículos 2 y 3 que a la letra dice así en la casa de mi padre muchas paradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para ustedes y se me fuere y os preparar el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén esa es la promesa de nosotros de nuestro señor Jesucristo el gran él es el único medio para llegar al padre así que les invito para que conozcamos más a Jesús busquemos más a Jesucristo confiemos en sus promesas porque así como prometió como nos ha conducido en el pasado él cumplirá su promesa así como las ha cumplido en el pasado en toda nuestra vida y nosotros permanecemos estamos seguros que gozaremos de esa morada que él tiene preparado para nosotros gracias doctor que que aliciente tan grande en esas palabras de esta promesa especialmente para aquellos que han perdido un ser querido y que están con la esperanza de que un día el Señor aparecerá y los muertos en Cristo resucitarán porque ya tiene una morada para ellos para nosotros cerca del trono de su gracia como la familia Escobedo quien está sufriendo la pérdida de su ser querido don Alfredo de tal manera que queremos enviar nuestros consuelos para la familia Escobedo también y esta promesa es muy especial gracias doctor por hacernos recordar esta hermosa promesa y a ustedes queridos amigos que Dios pueda también bendecirles recuerden que Dios interviene en nuestra vida si nosotros le abrimos el corazón en oración él está dispuesto a manifestarse de una manera que guiará tu vida al pleno desarrollo de su voluntad y su voluntad es agradable y perfecta en todos los planos de la vida en las dimensiones y decisiones que tienes que tomar toma en cuenta la decisión que Dios tiene para ti que vea el fin desde el principio que es eterno y te ama y es fiel a ti por eso me quedo con la gran bendición que Dios nos da a través de su palabra que la gracia del Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes nos vemos la próxima semana de su de su Gracias.